Familia, familia, paren oreja, porque el tema de la mesa está buenísimo. Fíjense que yo desde toda la vida, desde chavo, padezco unos dolores de espalda que no me dejan vivir. Y lo más triste es eso, que aprendes a vivir con el dolor y creo que no se vale. Y precisamente de eso vamos a hablar. Las malas posturas y los estímulos externos como los golpes, pues nos pueden diagnosticar un problema desde nuestros músculos hasta nuestro sistema nervioso. Ahí es cuando aparecen estos dolorones, porque esa es la palabra. Pero cuando algo te duele es un dolorón. Es que son dolores musculares, amor. Son dolores musculares. El hueso no duele tanto. El músculo que se te rompa sí es aullar. Mira la cara al doctor. Así es, y precisamente está con nosotros el doctor Alberto Cervantes para platicar sobre esto, doctor. Quiero abrir la mesa con esto. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias a todos. ¿Qué es el dolor? El dolor es una experiencia sensitiva desagradable. Cada quien lo vivimos de manera diferente, pero sin duda es un mecanismo de alarma que te está diciendo, oye, algo anda mal por ahí, hay que revisarlo. Oye, ahorita decía algo, Tali. ¿Duelen los músculos, duelen los huesos? ¿Los huesos pueden doler? Los huesos pueden doler en el momento en que se rompen propiamente. Más que nada, lo que sufrimos muy frecuentemente son dolores de músculo y dolores que por hoy en de un nervio. Oye, pero cuando creces en este clásico dolor, es que está creciendo. Sí existe, ¿no? Propiamente... Los dolores del crecimiento que existen. Generalmente es que se va estirando el músculo y nos provoca así como sensaciones de calambritos o dolores, principalmente por la noche, que es cuando se libera la hormona del crecimiento. Y sí, a veces los centros del crecimiento pueden llegar a presentar un poquito de dolor en los niños. Ahora, hay diferentes tipos de dolor. Exactamente. ¿Cuáles serían estos? Mira, tenemos dolores de alguna forma nociceptivos y otros propiamente neuropáticos. ¿Esto qué quiere decir de forma sencilla? Sí. Unos que vienen propiamente del músculo, propiamente que está doliendo. Otros que vienen de alguna patología o enfermedad en el nervio. ¿De acuerdo? Y por otro lado, las cuestiones inflamatorias que afectan a toda una zona también pueden provocar dolor. Oye, Doc, ¿y esto puede ser por estrés? Yo sé que es una pregunta un poco rara, pero muchas veces cuando estamos estresados no nos damos cuenta lo que hacemos con nuestro cuerpo. No sé, en tu caso, quizá en el mío también. Estamos con el músculo así, estamos tensando acá y te empieza a doler todo. ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Muchas veces no nos damos cuenta, pero ponemos una tensión muscular constante por la preocupación o por la simple situación de querer tener las cosas bien y terminar tu trabajo y estás tenso todo el tiempo. Y eso sí te puede provocar dolor. Es como si estuvieras en una contracción constante en el gimnasio, al final terminas con dolor y simplemente por tu trabajo, por estar varias horas sentado, te puedes provocar lo mismo. Doctor, ¿es obligatorio padecer dolores cuando uno se va haciendo mayor? No es obligatorio, sin duda. Pero, no es obligatorio. No, 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 por supuesto. El cuerpo cobra... La factura. La factura. La factura. Sin duda, por todas las actividades tenemos cierto, lo que llamamos desgaste. Pero tenemos muchos adelantos en la medicina con los cuales podemos seguir viviendo una vida sin dolor. Que, pues bueno, propiamente eso es lo que buscamos siempre, tener una mejor calidad de vida. Fíjate, doctor, que yo que sí estoy teniendo bastantes problemas con mi cintura y muchos dolores recurrentes, siática y la otra y la otra y la otra, varios que luego te platico. He aprendido que una de las grandes cosas que debemos de hacer todos es estirarnos todos los días para poder tener como más flexibilidad en nuestros músculos. Claro. Y evitar dolores. Claro, sin duda la actividad física diaria es muy importante para poder tener un cuerpo sano. Los estiramientos que mencionas es algo muy, muy adecuado. Debemos de hacer actividad física todos los días. Si es posible, ejercicios que te hagan sudar, ejercicios aeróbicos, es muy, muy, muy recomendable. ¿Y los de Williams? Los ejercicios de Williams, geniales. ¿Cuáles son esos? Los ejercicios de Williams son varios ejercicios de estiramiento principalmente, algunos otros que son encaminados al fortalecimiento principalmente de las regiones de la columna, columna lumbar principalmente. Y los utilizamos mucho como primera línea para poder recuperar a pacientes que tienen dolores lumares leves y se utilizan también mucho. Claro, ¿verdad? Oye, ¿cómo saber qué ejercicios de estiramientos y demás? Depende de qué tengas, yo creo, ¿no? O sea, pero ¿qué recomiendas? ¿Nos despertamos? ¿Y qué bole? O sea, sí, lo más lejos que llegues. ¿Cómo sería? Desde como te levantas de la cama. Mira, esta, ¿sí o no? Ese es uno, sí, precisamente. Yo no llego. Te puedes acostar en el piso, nos mecemos sobre nuestra espalda, así. Claro. Tratar de tocar las puntas de tus pies. Exactamente, el del niño, el de este, el niño este, este que es así, ¿no? También, también, por supuesto. El del gato, el gato, ¿no? Estirar la espalda hace rato. Exacto. A ver, pero a ti ya estás hablando de otras cosas. El chivito, ah, no. Pero uno... ¿Qué es lo reconozco de esquina? Ah, bueno, eso ya es lo reconozco. El chiquito muerto. De yoga, de yoga, de yoga. La mayoría de la población tenemos problemas de espalda, de columna, de ciática. Es algo súper cañón. Súper, súper común. ¿Por qué, por ejemplo, cuando tienes un dolor, no sé, en la espalda baja, en la columna o la cintura? Sí, en la lumbar, sí. Te duele hasta el tobillo, hermano. Exacto. Se te duerme hasta el muslo. Sí. Exactamente. Mira, ahí ya muchas situaciones, es lo que estamos hablando de una seatalgia, ¿no? O ciática, que le llaman muy comúnmente. Esto es principalmente por un nervio muy largo y grueso que viene desde las últimas, se originan en los últimos espacios y vértebras lumbares. Entonces, de ahí se forma este cablezote grande que lleva toda la información en cuanto a movimiento, sí, señales de movimiento y señales de dolor hacia la pierna. Si tenemos algún problema en algún segmento de ese nervio, nos puede afectar precisamente a toda la pierna, como mencionas. Yo vivo con ese dolor, hermano, desde los seis años de edad. Calor o frío. Irreal. Todo el mundo tenemos ese dolor. ¿Por qué? ¿Por qué es tan común? Mira, pueden ser muchas causas. A veces algún golpe, a veces levantar alguna situación muy pesada, te puedes lesionar alguno de los discos y eso puede estar afectando a tu cuerpo. Oye, Doc, yo no sé, a ver, ¿cuándo hay que ir al doctor? O sea, ¿cuándo el dolor? Es que de repente nos echamos unas pirinas, algo así, y la libramos. ¿Qué aspirina? Algo más fuertecito. Bueno. Ok. Sí, cuando tomas algún medicamento antiinflamatorio o analgésico. Si no tienes alguna mejoría en un par de días, lo más recomendable es ir a consultar a tu médico de confianza, sin duda. Y ahí dices, ¿y conmigo? Claro. Exacto. Oye, y mientras tanto aplicar calor o frío, porque a veces te dicen que te pongas calor, a veces te pongas frío. ¿Qué? De manera inicial, cuando tenemos algún golpe que produce inflamación, lo conveniente es frío, sin duda. Sí, claro. Ya cuando tenemos, si sospechas de alguna contractura muscular a nivel de tu columna, sería mucho más conveniente poner algo de calor, alguna fuente de calor. Doc, la gente tiene preguntas en las redes sociales, vamos a pasar con Quirarte, amigo. Gracias, compañero. Sí, mira, doctor, dice, yo sufro desde el cuello hasta el coxis, aparte tengo esclerosis izquierda y he vivido con dolor todo el tiempo. ¿Cómo puedo solucionarlo? ¿O hay alguna solución? Porque a ella no se lo han dado a Lucía Córdoba. Correcto, para esa situación, bueno, vale la pena estadificar y diagnosticar bien su padecimiento, hay que hacer quizás una resonancia magnética y ya con eso se establecerá el tratamiento. Sí, debe de consultar a su médico de cabecera o de confianza. Pero la verdad es que sí podemos vivir sin dolor, ¿verdad? A mí me lo dicen todos los médicos, me dicen, sufres porque quieres. Exactamente. Te acostumbras. Exactamente. La gente cree que es normal, ¿no? No, 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 hoy día hay muchos tratamientos desde algo tomado, algo inyectado y no todo tiene que ser. Hay que terminar en cirugía, no tengamos miedo, hay que consultar al médico, hoy día ya hay muchos adelantos de los cuales podemos echar mano y vivir bien. Y hay que darnos mantenimiento, mi querido Ponchito. Sí, de querido. Y no llegamos de todo. Por eso te duele todo, porque no tienes mantenimiento. Lo que le estoy diciendo. No vayan con jueceros. No, no, eso no. Hay que revisar muy bien con quien pase. Gracias, un placer. Qué gusto, qué gusto. Muchísimas gracias por todo.